El tema, polisate seguro para propietario de perros, Nevada ocupa la posición número 26 en la lista de los estados con más ataque de perros, pero lo más preocupante es que la mitad de las víctimas son niños, existen muchas razones por lo que un perro puede atacar y los dueños son responsables por las lesiones causadas a una persona o a otra mascota. Por esta razón es que existen polisate seguro que pueden ser adquiridas para protegerse en situaciones como esas. Ernesto Martínez, agente de seguro de State Farm, explicó que los dueños de animales son responsables y dentro de polisate inquilinos y de la de dueños de casas existe un apartado que es el de responsabilidad civil, el que puede cubrir en un momento dado una eventualidad. Ese tipo de cobertura no es muy costosa, pues puede fluir entre los 10 dólares o 12 dólares y podría ahorrarle mucho dinero en caso de que su perro cause lesiones a alguna persona o mascota. Las mordeduras y otras lesiones causadas por ataques de perros son más de una tercera parte de todos los gastos de reclamos presentados a las aseguradoras. El costo promedio de un reclamo por el ataque de un can puede fluir en los 32.000 dólares. Durante el 2014 la compañía State Farm pagó en Nevada más de un millón de dólares como resultado de 27 reclamos. Los carteros también son atacados frecuentemente por perros. Si usted es atacado por un perro, es importante recibir asistencia médica, tomar la información del dueño, del animal y de testigos. Es muy importante que informe a las autoridades sobre el incidente. Si este video te resultó interesante, compártelo, deja tu comentario y dale a me gusta. Y suscríbete a mi canal de Youtube, así cuando suba un nuevo video sobre animales, tú serás uno de los primeros en enterarte. Me despido, suerte y éxitos, te veo en el próximo video. Chao.